La Alcaldía Distrital y el Inderva tienen abierto el proceso de inscripción a sus escuelas deportivas. La inclusión juega un papel importante en el actual gobierno, por eso también hay espacio para las personas con discapacidad. Estamos cordialmente invitándolos para que participen en las escuelas deportivas de discapacidad, en los diferentes deportes que tenemos como atletismo, microfútbol, fútbol sala, natación y el trabajo de motricidad general coordinación en los muchachos de discapacidad intelectual. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se pueden inscribir? Acá le contamos. Pueden ingresar a la página web del Instituto Inderva o a nuestras redes sociales, por las cuales pueden acceder al link donde encontrarán un formulario donde podrán hacer sus inscripciones para poder acceder a todas estas actividades virtuales. Estamos en tiempo de pandemia, los seccionarios deportivos no se pueden utilizar, por eso Inderva busca la mejor herramienta para llegar a todos ustedes. Lo vamos a hacer clases virtuales por la plataforma que sea más accesible a la comunidad con que estemos trabajando, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad física o discapacidad intelectual. No olviden visitar la página web del Instituto del Deporte Inderva www.inderva.gov.co o también pueden visitar las redes sociales, allí encontrarán el formulario de inscripción.